Se asustó a mi papá, ¿se rió? Eso está grabado Ya me dice que se para en frente de mi papá Echase su vaina fresco Mira el pechón, ese quién es Es un avión, no, es chupo hermano Un momentito para allá papi No, nada más el botón arriba cuando el papá ya lo para Mira como mira, mira como mira Ya Esta tomata mejor, esta más Los colores más vivos Rapidito, antes que se le dé rabia por la cabeza Ahorita, la grabación cuando lo cambia Mira quien está jodiendo aquí No, quédate quieto que regañan por eso Quédate quieto, pues si no Llama a tu mamá ¿Me escuchaste, no? No, te la pones para comer Esto es veneno Esto es veneno, Didi ¿Qué querías coger? ¿Qué querías coger? Esto le pasó por la otra Tiene como cabellos largo Sí, eso lo dice Sí, eso lo dice, ¿no? Sí, mamá Páganle la colita No, mime, dame una colita Páganle la colita ¿Qué? ¿Qué? Esto vino los carcos Y los llevó para la bicicleta para allá afuera ¿Dónde? Sí, quedó a montar bicicleta ahí Ay, Dios mío ¿Te acuerdas fue eso? En la mañana Al loco, este Sí, es de unos locos pimos, bien locos Ese pimo es de los locos Locuadas Porque yo no Esto tiene ahí Mira mi vestido de pedito Con mi gorra de perro Y mira para la cámara Sí, mira Ay, se lo está grabando Y sin nino Mamá, déjame ir para la cámara Mira para la cámara Párate, levántate, levántate Ya me va a dar Me va a dar, me va a dar Todas las cámaras La vida yo ha ordenado Para cuando ese niño se duerma Yo no estaré en eso Este papel ¿Quién te lo puso? Papá ¡Ahhh! ¡Torta! ¡No grabé eso! ¡Ay, torta! Déjensela ¡Qué concha! Es algo normal Es que está escuchando El pocotón de pego ¿Oíste? ¿Y por qué está haciendo De nuevo Que el hizo Que se echó un pocotón Yo siento que esta leche Me va mejor Pero Porque antes Apretaba No sé Eso le sé Es que no me gusta Eso no Baby Es que yo sentí Que él estaba Prr, prr, prr Se tiró bastante Uy, llamáte lo Y el púdile No, ya yo había hecho Púdile Ahí cuando no tenía Alguien que se despertó Mmm, el cochino Yo dije Para que se restaba Allá Allá Le hace un regalo Esa es Esa es Esa es Esa es Qué chico chosa Esa es Una Un agendito Te acabo de decir Algo Es una Para que morir A tu Mira Se enrede esta Vaya ¿Qué? 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 ¿Qué se vio? No me encanta ¿Y a los muñatos? En la noche Yo tuve que estar Abriendo esto Acá Mira a los muñatos Porque Es que no la ver Y es redondita ¿Qué? O sea, la tienen Larguita aquí Ya que la tienen En chiquitita Una está como Loco Una ni sabe Que lo Mira lo que está Hiciendo de ti Mídelo Mídelo Tengo una nariz Redondita Dale Dale la de la nariz Redondita Esa se la sabré Mi carita Redondita Tiene ojos Y nariz También una boquita Para cantar Y reír Con mis ojos Veo todo Con mi nariz Hago ¡Achí! Y con mi boca Como ricas Tortas de maíz Esa se la Se la pusieron Alían cuando Estaba en pre-kinger Oye Me está chocando El dedo De esta Tocadita De rondita ¿Tiene pupus Todavía? Ay Yo sé Un pupus Y eso me embarra Es por las cadáveres ¿No? ¿Se ve las de qué? ¿Se ve las de qué? Tres ¿Se ve las de qué? ¿Se ve las de tres? ¿Se cree que él sabe? Mira ¡Ensuciate mi cama! ¿Me ensució? Ahora cambia Tiene toda vuelta No hay nada Tengo que cambiar de nuevo Mira, mira Pero espérate, loco Tiene la mesa media Que tú me lastimaste Tiene la boca Con mi carita De rondita Tiene ojo Y nariz También Una boquita Con los ojos No veo todo Ya ve Pon el abanico No da vuelta mamá Mira 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 A mi hermano Lo manda Lo he estudiado ¿Cómo no? El que le gana Sus cinco Ah Ay Puta Yo lo mandé El que le gana Su ¿Cómo es? ¿Qué es? Su beca ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es su beca? Uh-huh Bueno pues Eso también le hemos Dijeron Sí Pero ahí está la tía La tía ¿Cómo se llama? Polo La tía Polo Pero si ya no fue la que lo hizo Pero ya el Polito ¿No está en eso? No Pero quítate la encima Jornal Pero también va a quitar la encima Toma Porque mi mamá Se puede que mi mamá Le quite cosas Abuelo Mi abuela ¿Qué cosas? Venga con B ¿Sério? Tío La pete No fue que no fuiste Como a No 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 Quítate eso Virrioso Es de Virrita Jajaja La Virguecita 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 Ay, 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 te va a limpocar a más. Me decía como manchado. ¿Qué manchado? Un sonido de arriba. Me suena. Cepillo, cepillo, para modelar, para cámara. Mira, 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 ¿qué está haciendo? Ay, no tenía dosas chinas. Acá, acá. Ey, ¿qué hay aquí busca, pilao? Falta mis medias. Mirá rosadita, porque mi papá está de necio. Ey, rosadita. No vamos. Ey, pero no le estén hablando en las caras, el pelado a usted uno se le habla y qué. Papá, lo que tú, usted es un macho alfa. Pero no, usted es un macho beta. Yo qué joven. ¿Macho alfa? ¿Cómo se bailan los macho alfa? Estreo. Baila una. Guau. Día la peste, pelado. Te di. Te di, bájate. Bájate. Bájate de la cama. Por Dios. Bájate de la cama. Porque usted está acostumbrado que uno arregla su cama y quieren venir a eso. Tú no vete grabando. Sí, la chica. No estoy con relajo. Bájate de la cama y vete a estudiar. Viste cómo se ríen de la mía, de que birrita. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo mañana, pues tú. Mañana estoy en la escuela. Porque mira. Vete a estudiar. Tú bájate porque a mí les arregles la cama a mi mamá. Él siempre cuando no llega, hay media hora de qué. Dí que... No hay nada. No hay nada. No quiero saber nada. ¿Cómo no? Hay media hora, pero él siempre queda... ¿Cuándo te voy a decir que no en la cara? Cuando tocan y que los dos timbres. Es que... Es que... Es que... Después... Vámonos. Vámonos. Tía, y que... Como este favorito... Como el que... El mío de los favoritos y que... Estas son tus animos gratis. Esta es mi carita, mi rondita. Tiene ojos y nariz. También una boquita para... Pues está bien. Hoy sí. Está mejor. Ay, está hablando. Con mis hojas veo todo. Con mi nariz hago... ¡Achí! No se acaba. Y con mi boca como... Rica torta de maíz. A él le gustó, eh. Cántala, cántala. Ay, chucho, se dijo tú. Se fue un abocado. Si tú me sacas de mi casilla... ¿Cuándo llego de la escuela? Con mi carita redondita... Te voy a dar unos puñetazos. ¡Ah! Mira, se están burlando de mí. Y tú... La nerviosa, y que... En la estrella, y que... Era una bomba. ¡Ay, está sinca! Ay, bien. Ay, afuera... Ay, no sé qué. 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 Y me sentífte fuera. Y te voy fuera en la esquina y mamá. Y que... ¿Eso qué es? ¡Una bomba! ¡Vámonos aquí! Ay, yo... Ay, mamá. Una bomba. Eso es pelota quiro a lo viendo. ¿Eso es tú, leo, invertido en el día? No, cuento. Tú le dices que te lo digas. Un besito en la cama. ¿Quieres dejarles? No le pido eso en la boca, mi amigo. Ahí lo dio, ahí lo dio. Un besito, un besito... Un besito... Un besito en la cama. Un besito... Que no le pongas eso en la boca. Yo se lo estoy poniendo bien. ¿Cómo que no? Llegaste a poner sillo bien. Dile, tú eres loco, pa. ¿Y está otro loco? Otro loco, otro loco. Ya se fue la cámara ya, señores. Ya hay que tapar al niño porque ya... Fraganticito 24. ¡Te aburren todos! ¿Y tú no? Si me tiene enchufucado de nuevo. Bueno, porque ese niño vale un millón de plata. Un millón, tú eres loco. No vale más cuando estén en Madrid. No vale más cuando estén en Madrid. No vale más cuando estén en Madrid. Millones. Mamá, si muere, no vale el dinero. Como dos millones. No vale como doscientos. Doscientos, trescientos. Las compras más caras de chiquitos. El día no le va a llegar ni a los talones. ¡Yo! Yo voy a llegar a los cuarenta y siete. A los cuarenta y siete, y él va a llegar a los doscientos. ¡Ya va a llegar él! Ya, ya, ya. Después llega como hasta los... hasta los treinta y algo. O veinticuatro. Va a estar patrocinado por las Ferrari. Él va a estar en los cuarenta. En los cuarenta millones. Magi va a estar en los doscientos. Como el mejor jugador. Como el mejor jugador del mundo. Como el mejor jugador del mundo. Él va a estar en los cuarenta y cuatro millones. Y yo voy a estar en los ochentos millones. Y tú te vas de aquí. Pues si Magi se va a llevar el mundial. Magi se va a llevar el mundial. Ahí está el campeón del mundial. Tú también miembros. Él no. No, yo solito. Y al baño porque él era madrileño. Así que vaya. ¿Dónde están los mejores? ¿Si o no? Que los mejores. ¿Viste como el FIFA Leo así ve? Definición total. Adentro. Esto hay que borrarlo ya. Ya, ya, ya. El cristiano es que todo te soy. ¡Bum! Yo soy cristianito pequeñito. No, tú eres Don Leo. Espérate. Este es Don Leo. Dile Don Leo. Dile no. ¡Pero no! ¡Pero no! Dile Don Leo. ¡Alto para traerle! Mira, si ve. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Se está metiendo en puñete. No te doy cuenta. Tire Leo. Voy a ser boxeadores. Lo que ustedes no saben. Le voy a dar más puñete. La bicicleta de Ronald Niño. Así ve. No, el niño no. De Kikiano. Y después la culebrica. ¿Qué es tu show, Elia? La culebrica. Dile que es Klaa. ¡Jajaja! ¡Binicita! Y, y cómenla a la casa y por otra, diqueja. ¡Fuff! Le levanto, diqueja. ¡Fia! Y que no, y la rica, la rica, la rica. La ropa. Y, lo que pasa es que también está, está como mejor. Y, lo que pasa es que también está, está como mejor. Y en mi procrastinate de la ruptura. Los billetes de la ruptura. ¡Fula! Y la ruptura. Gracias.